bienvenidos a esta tutoría virtual de la materia de cálculo para las ciencias biológicas con el tema de técnicas de integración en esta tutoría revisaremos ejercicios o funciones de integrar un poco complejas en la cual vamos a necesitar de algunas técnicas de manipulación algebraica para poder solucionar en nuestro primer ejercicio que nos propone vamos a hacer alguna manipulación algebraica para dar solución a este ejercicio entonces nos propone calcular la integrante de 9 por x al cuadrado más 2 sobre 3 x por dx dado ello primero para integrar no conocemos ninguna regla básica o inicial en la cual o con la cual se nos permita integrar de una forma muy sencilla para ello entonces nosotros inicialmente lo que tenemos que hacer es simplificar manipulando algebraicamente esta función compuesta en este caso entonces tenemos que la integral de 9 x al cuadrado más 5 sobre 3 x por dx podríamos también tomarla como la integral de entre paréntesis ubicamos cada uno de los términos dividido para x al cuadrado por dx luego podríamos también dividir perdón o separar la integral de 9 x al cuadrado sobre 3 x por dx más la integral de 5 sobre 3 x por dx una vez que hemos hecho esto podemos ver fácilmente que esto se puede ir simplificando el 9 con 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 el 9, Remember 9 con el 9 con el 9 con el 9 x 3 y en x3 y en x al cuadrado de 3 x4 entonces la tercera de 9 3 y en la 3 de 9 la tercera del 9, la tercera de 3 es 1 sería 3 simplificando x al cuadrado con x pues tendríamos x por dx más la integral de esta de acá no podemos simplificarla ya que no tenemos ningún término semejante simplemente la escribimos tal y como está 5 sobre 3x por dx esto ya es muy sencillo de integrar con reglas de integración básicas que ya conocemos entonces esto es igual a 3 la constante saldría fuera del integrante 3 que multiplica al integrante de x por dx más en esta parte de acá sería 5 tercios 5 tercios que sería la constante fuera del integrante por 1 sobre x por dx bien ya resolviendo la integral sería 3 que multiplica a entre corchetes el resultado del integrante de x en este caso la integrante de x por dx que sería x al cuadrado sobre 2 más c cerramos corchetes y decimos más el segundo integrante el cual es la constante siempre fuera 5 sobre 3 que multiplica a la integrante de 1 sobre x por dx es el logaritmo natural dx más c finalmente para dejar escrita la respuesta de una manera un poco ordenada sería la respuesta 3x al cuadrado sobre 2 más 5 sobre 3 logaritmo natural dx más c otra técnica de integración que tenemos cuando se nos proponen funciones un poco complejas es la integrante en este caso del logaritmo natural dx sobre x por dx con las reglas repito básicas de integración no podríamos dar solución a este ejercicio por lo tanto nosotros usamos la en este caso la integración o la técnica de integración por sustitución en la cual vamos a usar una variable u para poder ir haciendo la sustitución aquí se nos proponen cuatro pasos con los cuales nosotros podríamos solucionar un ejercicio de integración por sustitución el primer paso nosotros nos dice encuentre o sustituya la variable u con la función que le parezca más complicado larga en este caso ya he hecho que u tenga el valor del logaritmo natural de x ya que esa es la más complicada luego me dice encuentre du que sería la derivada de u en la cual la derivada del logaritmo natural de x sabemos cuál es más sobre x en el tercer paso donde se reemplace los elementos encontrados en la integral y en el cuarto integramos y escribimos la respuesta finalmente según se haya hecho la sustitución inicial iniciamos con el primer paso entonces tenemos la integrante del logaritmo natural de x sobre x por dx en el primer paso entonces hallamos u que sería el logaritmo natural de x en el segundo se nos dice que encontremos la derivada de u es decir de la variable que inicialmente hicimos la sustitución en la cual tenemos inicialmente u igual al logaritmo natural de x la derivada de esto es uno sobre x por dx en donde dx es igual a x por du esto también nos va a ser muy útil al momento de hacer la sustitución reemplazamos los elementos entonces aquí ya tenemos u es igual al logaritmo natural de x y dx es igual a x por du entonces el logaritmo natural perdón la integral del logaritmo natural de x sobre x sería igual ya con su institución u sobre x por x por du entonces aquí tenemos estas x que son semejantes las podemos ir simplificando finalmente nos queda una integral muy sencilla en donde tenemos que la integral de u por du y ya es sencilla en el cuarto paso final nos dice integre y deje la respuesta escrita según la sustitución que hizo inicialmente entonces la integral de u por de u sería nada más u al cuadrado sobre 2 más e para dejar dejar escrita la respuesta finalmente sabemos que u inicialmente yo lo sustituí por el logaritmo natural de x pues nada dejamos escrito logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 más e una técnica muy útil en el momento de que nosotros usamos funciones mucho más complejas es la integración por partes en la cual se nos da dos pautas para poder solucionar esta integración nos dice proponga por favor la integral de u por dv en la cual usted va a hacer que esto sea igual a u por v menos la integral de v por du para ello como ustedes pueden ver se utiliza sustitución de variables entonces la primera pauta que me dicen integrar intentar tomar como dv la porción más complicada que se ajuste a la regla básica de integración y como u el factor restante del integrante la segunda pauta que me dicen intentar tomar como u ahora si u ya no dv la porción del integrante cuya derivada es una función más simple que u y como dv el factor restante del integrante para comprender esto hagamos un ejercicio tenemos el integral de x al cubo por e elevado a la x al cuadrado por dx como pueden apreciar es una función compuesta un tanto complicada en la cual antes de hacer ello antes de poder hacer la integración por partes perdón yo haría la sustitución en donde considero a w una variable arbitraria como igual a x al cuadrado calculando la derivada de w tendría d de w es igual a 2x por dx entonces para sustituir finalmente la integrante que me proponen al inicio reescribiéndola sería integral de x por w ya que w vale x al cuadrado y por e elevado a la w ya que w tiene el valor de x al cuadrado por dx aquí podemos ir viendo que esto se puede ir simplificando también ya que dx también llegaría a ser w sobre 2x entonces tendría dw sobre 2x se puede simplificar con esta x que tengo acá esto sería igual a 1 sobre 2 ya que el quebrado saldría fuera del integrante por w que multiplica a e a la w por dw una vez que tengo la función de esta manera es decir que he logrado hacer un poco simplificarla de cierta forma puedo aplicar integración por partes entonces tengo ya la función aquí en esta segunda y me dicen primero por favor hallemos las partes de esta función el cual primero va a ser u y luego de u una vez que tengamos u y dv tenemos que encontrar dv donde cual vamos a derivar u para encontrar de u y tenemos que también encontrar v y para ello pues también tenemos que integrar dv entonces en este caso el más sencillo vemos claramente que es w dv 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 perdón es dw para encontrar dv pues simplemente la parte restante como me lo dijo el inicial inicialmente las las condiciones sería e a la w por dw en donde v podría encontrarlo derivando dv no entonces v es igual perdón integrando dv entonces v es igual a la integral de dv que es igual a la integral donde dv es e a la w por dw y esto pues la integral de e elevado a cualquier variable nosotros sabemos que también es lo mismo es e a la w más c entonces finalmente una vez que tenemos estos cuatro elementos donde u sabemos que es w dv dv sabemos que es e a la w por dw y v que lo hemos obtenido integrando dv es igual a e a la w más c bien entonces como tenemos nuestra integrante inicial inicial el cual lo hallamos inicialmente por sustitución nosotros pasamos ahora sí ya con nuestras partes que ya las hemos encontrado pasamos a sustituir donde tenemos uno sobre dos que multiplica a nos dice la regla de integración por partes u por v entonces u es w v sería e a la w luego me dicen menos la integral de v por du entonces tendría yo menos la integral de v v es e a la w y por du que sería d w esta integrante es sencilla ya que la única integrante que debo resolver es e a la w donde la integral es la misma entonces tendría exactamente lo mismo no uno sobre dos que multiplica a w por e a la w menos e a la w más c que sería ya finalmente la integrante solucionada finalmente la solución de esto pues la integral inicial que me han propuesto si yo la reescribo ya de una manera ordenada sería uno sobre dos que multiplica a x al cuadrado por e a la x al cuadrado ya que w tiene ese valor menos uno sobre dos que multiplica e a la x al cuadrado más e muchas gracias y que y y y Gracias.